Mañana es de la una y media de la tarde, la piscina del pabellón cubierto ciudadano en el que cira el doctor Juan Carlos Mateo acogerá una nueva jornada del campeonato de Andalucía Levin Benjamín, donde disputarán dos encuentros también mañana, pero a las siete de la tarde el equipo que milita en la segunda división andaluza se marcha hasta Jaén a disputar una nueva jornada donde los chicos de Ramón Rosel esperan seguir su mando que les permita mantenerse en los puestos de cabeza de la clasificación.